Juanita Live Con mucho Una sompeca La 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 chamba mayor Juanita Live Vamos con el tema Que nos pidieron con mucho Algo de Quintana Por supuesto Vamos a bailar esta música sabrosa Para todos mis carnales La sangre soledadera que nos acompañan en esta fiesta Cuantos hay de la sangre soledadera que se vayan a bailar Para Lobito que estaba a lo mejor ausente No lo he visto Para Smokey también que la mujer está ausente Como no se fueron con la competencia Pero bueno uno que otro hay Y en esta fiesta que pasó Pichilaquito Que pasó verdad de Dios Continuamos hoy Y este es el estilo y el sabor Y con esta canción Queremos que ninguna dama se me quede Si me la se llama La cumbia del aniversario Para que la bailen Por supuesto que la grabe Marcos en vivo Sube la carnal Siempre veo que graba Ni graba Ni graba Y no sube nada ¿Qué pasó compadre? Quiero que todo el mundo la suba Por amor de Dios También ya va a grabar mi carnal Pepe es el Sodo Brisa Poblana Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche Y este es el estilo y el sabor La cumbia sabrosa Grupo Quintumana Juanita La cumbia de la cumbia La cumbia de la cumbia La cumbia de la cumbia El lente más calcioso Hoy si está de tanga compadre Tócaleme 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 Hasta que verecida El Smoky Jenny Cadena Lomo Peñita Anita Cartes Coteo y Amorcas en vivo El Pequio y Estrapi Torito y Máser Ivancito Farón y Colatino El Chilán Mañez Hernández José el Bailador El Morro El Marto Morales El Morio y el Sabinero Si Pancho Villa viviera Si Juan los cuatro no viera Como el San Muerno Todo grita Puro pinche cual 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 Que sea Para Eddie Maito Rodríguez Charlie Ruiz Yo Manny Johnny John Chancolín Ese Gustavo Ese pinche Tommy El más Mandroso El diablo El maldito Los espaldaron Mi chamonco Yo ni voy Métete del vir carnal Métete del vir Por a piche cual Por a piche cual Por a piche cual La estrellita fugaz y mi carnal Farónico El latino Si Esta noche suena Padre nuestro Quiero de más bailes Santificados sean tus hijos Pal pampán Nelly Giovanni Brian Nancy Nelly Spike Tony Puro pampón de corazón Pampán de grande Mi amor Jennifer Puro familia Cinto Familias Rosas Cumbalaso Día Madreza Pulga de sabor Cumbala 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 Dice Sonido Cumbala Ya llegamos De Brooklyn Queens Bronx Nos reportamos Contigo de corazón Ya llegan las cinco letras Toda la fave Toda la fave Toda la fave Llegaron Las cinco letras F A B E Y ¿Qué dices? Toda la fave Toda la fave Spide Meta Spide Y Dani Marquitos Vicky Smokey Panini Tres Peril Pidi Ceta Apazón Llegui Azul Guerrita Polines Arismática Kevin Chiquilla La banda Fave Torce Guantano Y Chamaco Marquitos Tres Dos Uno Venga Dice Mario Saludero TV Güell Olivares Brownio Richard Humberto Cumbalazo 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 Que esos más verdes que se en el cielo Cuidado mis carnales de aire John Ryan Y un grande El pinche mamá le siente grande Cayeli Ese pinche spy La morena del bronze Que nos acompaña Puro pinche Puro pinche bronze Puro pinche bronze En la capital del mundo Cumbalazo Para que la firme Juanita Live El ente más canción Súbale comadre Queremos un chingo de views Hágame famoso Cumbalazo Si Música Y si quieres La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Desde la urbe de Hierro, New York